¿Supieron eso que se está diciendo, una teoría ya que está agarrando fuerza con todo, que Luis Miguel está usando dobles para sus shows? De hecho yo pensaba, ¿y qué tal si Luis Miguel deja de ser un cantante y pasa a ser una franquicia? ¿Igual podría ser? Capaz que ya ni es Luis Miguel, que sean los dobles, pero cantan las mismas canciones, la misma voz, se mueven igual. ¿Cierto? ¿Vas a escuchar lo mismo? ¿Son parecidos? ¿Capaz que están más simpáticos? ¿Por qué no? Bueno, nada que ver. No, no, no. Cuando hagan la franquicia de Pablo Ruiz, ahí podrían llamarme a mí. Pero no voy a hablar de eso en este video. Voy a hablar de otra temática. ¿Quieres ver cuál es? Quédate y después de la intro te cuento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Ricky Rock. Y hoy día voy a hablar de una temática que me dieron la idea acá, mis asesores que tengo me dieron esta gran idea. Y te voy a nombrar 10 bandas que nunca han cambiado de integrantes. Siempre han estado los mismos. ¿Sabes qué? Es un poco difícil este ejercicio. Yo siempre remitiéndome a lo que tengo en físico para mostrar. Probablemente hay bandas que también cumplen este requisito y yo no las tengo. También, por otro lado, estoy grabando este video el día 12 de agosto, sábado 12 de agosto. Y se dice que hoy es el día del vinilo. No tengo idea por qué. No sé el trasfondo. Lo voy a averiguar. Lo voy a investigar. La cosa es que, bueno, estaba viendo hace un rato a mi amigo Acosta de la izquierda del dial. Y él se hizo como un autotag. Respondió unas preguntas que le hizo a su señora. Entonces yo igual dije, ah mira, voy a lanzar dos preguntitas nomás acerca de mis vinilos. Porque tampoco es el tema que me convocó hoy día. ¿Quieres saber cuál es mi primer vinilo que tuve, que me compré y el último? Al final del video también te voy a contar esto. Ahora sí entonces, pasemos al tema que nos convoca. Como les dije, les voy a mostrar 10 bandas que nunca han cambiado a sus integrantes. Algunas cositas, algunas consideraciones. Primero, no voy a hablar de superbandas, de supergrupos. Porque la esencia de los supergrupos son justamente que son miembros que vienen de distintas bandas. Entonces es como raro que cambien de miembro. No me voy a remitir a todos esos supergrupos. Lo otro, voy a hablar de bandas que no han cambiado de miembro, pero desde su discografía oficial. Porque casi todas las bandas, antes de lanzar su primer disco, igual tuvieron otros miembros. Ya, eso no cuenta. Para mí cuentan desde que sacaron el primer disco hacia adelante. Ya, entonces vamos a ver si cumplo o no cumplo. Si por ahí me equivoco, bueno, con caridad cristiana, por favor, me colocan los comentarios. No, amigo, ahí hubo un error porque eso sí cambian. Ya, ya, no me den por delante y por detrás. Ya, si me puedo equivocar. Ya, creo que los que voy a mostrar cumplen con el requisito de que son bandas que nunca han cambiado a sus miembros. Vamos con el primero. Alter Bridge No, ya, pero está diciendo que no hablas de superbanda. No, si Alter Bridge, claro. Alter Bridge partió como una especie de proyecto superbanda. Pero en realidad, Alter Bridge a este punto ya tiene como 7 discos. Para mí ya es una banda hecha y derecha consolidada. Entonces, por eso la tomo en cuenta. Alter Bridge han sido los mismos 4 miembros desde su primer disco hasta ahora, ¿no es cierto? Los miembros de Creed con Miles Kennedy. Ahí está, tremenda banda de paso. Alter Bridge Ahí está. The Black Keys Bueno, son dos nomás. En realidad es como bien difícil que cambien de miembros. Pero han sido los mismos dos. Claro, también en las giras, en directo agregan más gente. Pero oficialmente yo me estoy remitiendo a los miembros oficiales de una banda. Aquí ellos son dos nomás, así que está facilito. The Black Keys Otro grupo espectacular que nunca cambió sus miembros Fueron, claro, The Doors. The Doors nunca cambiaron sus miembros. Siempre fueron los mismos 4. E incluso a Jim Morrison le ofrecieron en más de una ocasión ser solista. Tener una carrera en solitario y él nunca quiso, nunca aceptó porque él dijo nosotros somos un grupo, somos 4. Y en una ocasión, en una entrevista en la televisión, él se negó a salir porque habían presentado a Jim Morrison con los Doors. No, pues él dijo, no, somos los dos de Doors. Y por eso, bueno, siempre fueron los mismos 4 y cuando murió no consideraron reemplazarlo. Por ahí dicen que habían pensado en Iggy Pop, algo así, pero no, al final dijeron, no, queda ahí nomás. Muse, 3 también. Son 3 miembros, han sido siempre los mismos 3. Muse, desde su primer disco hasta el último que sacaron hace poco. Ahí está, los mismos 3 miembros. Otra gran banda que siempre han sido, fueron los mismos. Queen, Queen también, siempre fueron los mismos, nunca cambiaron de miembro. No tomo en cuenta lo que sigue después, esas giras que han hecho ahora, no, pues no cuentan. Me refiero ya a la discografía oficial de la banda. Queen, siempre lo mismo. Un grupo que también no han cambiado de miembros, que son estos chicos que se conocieron en la universidad. Radiohead. Tengo entendido que son los mismos, desde su primer disco hasta el último, son los mismos 5 chicos, ahí estos universitarios que le pegaban a la música y bueno, dejaron, no es cierto, las aulas por dedicarse a su pasión y lo han hecho maravillosamente. Similar a la historia de Pink Floyd. Similar. Claro, System of a Down. Ayer con mi hijo escuchábamos System of a Down y él me dice, oye, a todo esto, bueno, ellos como nunca han cambiado sus miembros, siempre han sido los mismos, por eso quizás de ahí nos sacaron más digas, algo así, y de ahí se nos vino la idea, claro, hagamos un video que diga, ya, bandas que nunca han cambiado sus miembros. System of a Down. Otra banda que yo no soy tan tan fanático, pero tengo este disco que está bueno y que me di cuenta que no han cambiado sus miembros es U2. U2 incluso partieron como de adolescentes, siempre han sido los mismos, los mismos 4, U2. Otra gran banda clásica, legendaria, que no te puede faltar, ¿no es cierto?, en tu discoteca y que siempre fueron los mismos 4, los Led Zeppelin. Estaba pensando en otra banda y decía nada que ver otra cosa. Led Zeppelin. Ellos fueron los mismos 4 y cuando falleció el baterista, bueno, dijeron, esto se termina acá, ¿no es cierto?, se acaba. Y hasta aquí llegamos, ¿no es cierto?, los mismos 4 siempre. Y una vez más, marcando un precedente, la banda número 10 que te voy a mostrar, que siempre fueron los mismos, no podían ser otros, The Beatles. Siempre ellos marcando la pauta, ¿no es cierto?, ahí está, los mismos 4. Se dice que hubo un baterista ante Ringo Starr, ya, que prefirió volver a su antiguo trabajo porque no vio futuro en esto. Ya, pues, pero no es una cuenta tampoco, no, no. Bueno, ahí está, los 4 miembros de The Beatles, fueron los mismos siempre. Bueno, eso te quería mostrar entonces en el día de hoy. Si tú tienes entonces otras bandas que también tú sabes que nunca han cambiado sus miembros, siempre fueron los mismos, anótamelo en los comentarios, ¿no es cierto? Es más, ni siquiera, esto no lo voy a lanzar como reto ni nada por el estilo, pero si tú que tienes un canal de YouTube y haces videos, al igual que yo, bueno, si quieres en otro video muéstrame otra que no haya mostrado yo que también no haya cambiado sus miembros. Si tienes una por ahí, me nombra, ¿no es cierto?, Ricky Rock hizo todo el video y mira, yo tengo este grupo que tampoco nunca cambió sus miembros. Ya, pues, ahí te la dejo, te la dejo ahí a ti. Y si tú no haces video, bueno, escríbelo en los comentarios, ¿no es cierto? Hasta se me ocurre la contraparte de este mismo video. La contraparte podría ser bandas que han cambiado sus miembros, no, un montón, casi todo. No, 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 más difícil, un poco más complicado. Bandas que al día de hoy ya no tienen ningún miembro original. Esa podría ser. La más difícil sí, yo diría que tengo una aquí. Me parece que hay uno que tengo que es una banda que diría que ya no tiene ninguno sus miembros originales. Ahí está. Y bien, al principio de hoy lancé una especie de trivia de Ricky Rock. ¿Cuál es el primer disco que me compré y cuál es el último? El primer disco que me compré, yo ya conté por ahí una vez que yo partí en el 2018 comprando discos de vinilo. Y en el día de vinilo, entonces, te cuento que mi primer disco que me compré fue Close to the Edge de Yes. Entonces, cuando dije ya, voy a empezar a comprarme discos de vinilo, pasé a la disquería que está acá cerca y cuando vi este dije, ah, no, ya, me lo llevo. Este va a ser mi primer disco de vinilo. El 2018, recién, hace poco. Yo antes coleccionaba puros CDs nomás. ¿Y cuál fue el último que me compré, que me he comprado? Miles Davis. Bienvenido el Jazz. Ya me compré otro de Jazz antes, sí, pero este me lo compré, este es el último. ¿Cuándo me lo compré? Hoy día, hace un ratito. Estoy en hilo ahora. Más rato lo voy a abrir y lo voy a escuchar. Soy Ricky Rock y pronto más... Rock.